2-3 2-4 Ahí está Me hace de salto vertical Si, una germnieta es menos 4 ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Vaya malo! ¡Qué malo! ¡Cómo me pone! Bueno, tira 10, a ver cuántos metros Empezamos a contar cuando... Yo he vivido muchas veces Tira 10, a ver cuántos metros ¡Una! 12 veces 3 de 3 4 de 4 5 de 5 5 de 4 Y... ¡Ah! Se salió de dentro La hora es que no 6 de 7 7 de 8 7 de 8 8 de 9 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 12 de 14 13 de 15 Y un buen 10 de 9 12 de publico 8 7 de 5 ¡Suscríbete!